Implantes mamarios La cirugía de implante mamario es un recurso para aumentar, corregir y devolver el volumen a los senos. Hoy, después de años de práctica, evolución y desarrollo de la cirugía de implante mamario, podemos decir con seguridad que el implante mamario no causa cáncer y no impide el examen clínico o radiológico de los senos. La calidad del implante es excelente y seguro. Los implantes más modernos tienen varias capas de recubrimiento y utilizan gel de silicona cohesivo. En caso de accidentes, incluso si el implante se rompe, el contenido no escapará. El material es inerte en su interior, es decir, no es perjudicial para la salud, ya que no reacciona con otras sustancias del organismo. Una vez que el implante no interfiere con la fisiología de los senos, la lactancia materna sigue siendo normal en la mayoría de los casos. Por lo general, el deseo de las mujeres es tener un mayor volumen, pero deben ser respetadas las características físicas de cada una, como la edad, altura y tamaño del tórax. El tamaño ideal es aquel que da armonía al cuerpo. Consulte su médico para ayudarle en esta decisión. Técnica cirúrgica Los senos están situados sobre los músculos pectorales de las mujeres. Ellos se dividen en dos componentes, estructural y epiteliales. El componente estructural consiste en el tejido grasoso y los ligamentos. Ya el componente epitelial es el sistema que produce la leche y está formada por las glándulas mamarias y los conductos. Esta estructura tan importante en el cuerpo de la mujer puede sufrir cambios con la edad, cambios hormonales como el embarazo, aumento y pérdida de peso, accidentes y enfermedades. El implante de silicona será colocado por debajo de esta estructura. Él se puede colocar por vía submuscular, es decir, por debajo del músculo pectoral, o por medio subdiandular, es decir, entre el músculo y la glándula mamaria. El plano elegido debe estar de acuerdo con las características individuales de cada paciente. En relación a la cicatriz quirúrgica, ella puede estar en el surco de la mama, la aureola o en la axila. La técnica más utilizada es la inframamaria. La incisión es realizada debajo de las mamas. La técnica de la aureola está indicada para pacientes que tienen aureola grande. La incisión se hace en el contorno de la mitad inferior de la aureola. En la técnica axilar, la incisión se hace en la axila, por lo que la cicatriz queda escondida bajo el brazo. Recomendaciones preoperatorias. En la consulta, se realiza una evaluación física completa y son solicitados exámenes de laboratorio. Para la cirugía de implante mamario, la paciente tiene que estar con buenas condiciones de salud. Notifique al médico los medicamentos que utiliza normalmente, ya que algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. Avise al médico en caso de gripe o enfermedad antes de la cirugía. También es necesario dejar de consumir bebidas alcohólicas y tabaco. Ocho horas antes del procedimiento es importante el ayuno absoluto de sólidos y líquidos. El día de la cirugía, la paciente debe llevar un sostén compatible con el nuevo formato de los senos. Otras recomendaciones específicas serán determinadas por el médico. La duración de la cirugía. El tiempo de internación dependerá del tipo de anestesia y la técnica utilizada. Inmediatamente después de la cirugía, ya se ha observado un aumento de tamaño de los senos, pero ellos aún están hinchados. Puede haber dolor y algunas molestias que se resuelven con analgésicos comunes. Es muy importante tomar los medicamentos recetados por el médico en los horarios indicados. Por lo general, hay hinchazón y moretones que desaparecen en pocos días. Es muy importante el sostén quirúrgico porque él sustenta los senos durante el proceso de cicatrización. La paciente también debe evitar levantar los brazos y dormir sobre sus senos. Otras recomendaciones específicas, tales como la exposición al sol y las actividades deportivas, serán dadas por el médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo será en pocos días. La cirugía de implante mamario tiene un alto grado de satisfacción y es uno de los más solicitados por las mujeres. La paciencia y el cuidado son esenciales en el periodo posoperatorio, que suele ir acompañado de dolor y de hinchazones. La cirugía plástica es una de las maneras de ganar más confianza y mejorar su calidad de vida. Usted debe buscar los mejores resultados dentro de su realidad, sin esperar a ser parecido con alguien famoso o con quien usted admira. Cada persona responde de una manera diferente a la cirugía y los resultados no son siempre iguales. Aclare todas sus dudas con el médico y buena cirugía.